Bueno, vámonos ahora con este tema. El secretario de Finanzas en la entidad, Luis Navarro García, asegura que el presupuesto, lo previsto en el gasto e ingresos en el gobierno estatal para el año 2022, se viene ejerciendo tal y como fue programado. Es Luis Navarro. El presupuesto se viene ejerciendo conforme a ese programa, conforme a ese presupuesto. Vamos muy bien en el presupuesto, se va ejerciendo muy bien, se van cumpliendo las metas. No tenemos problemas de liquidez. Recordarán en otros años, ya lo he dicho, desde junio, julio, empezaban a no pagarle algunas nóminas. Se empezaba a haber problemas, nosotros no lo tenemos, afortunadamente. Estuve en una reunión nacional de secretarios de Finanzas el viernes, en donde también acudió gente de Hacienda y de Defensa y Instancias y todo pinta para que tenga un año muy normal. A pesar de los grandes acontecimientos económicos que hay en el mundo, creo que México no está bien, en términos generales, y vamos a poder salir muy bien el año.